Este vídeo está patrocinado por ggrasp.gg Ggrasp es una página de aperturas de cajas de RAS, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrasp por patrocinar este vídeo. ¿Y eso? Tengo un tío. Muerto. ¿Y eso? ¿Fuego? Yo. Sí. Cartuchos de fuego. Wow, creo que lo pega mal. ¿Cómo está el marco? Sí, sí, lo he tocado. No lo veo. Ya, a ver, de un Satchel le he quitado la mitad de la vida y de cuatro vincas no le he quitado nada. Me van a matar, tío. Me van a matar, tío. Me van a matar, tío. Tengo un tieso con compuesto, creo. Tengo un tieso con compuesto, creo, tío. Tengo un tieso con compuesto, creo. Por eso, tío. Y me van a matar. Cuarenta de vida, hermano. Qué malo, eh, bro. No me da Mira, aquí abajo de la madera Esa hay una chitopeta, hermano Y una caja ¿Justo debajo de esta madera? Sí Se ve una caja En el chitopeta ¿Has probado a subirte al horno? Me he subido en el primero, bro Y no me he dado Me viene, bro Entra, mete dentro ¿Quieres una DB? Ponte con la DB, con la DB Y ponte de lado Si entra, te lo mata Entra, entra, entra Han muerto, ¿no? Sí, tío Es que la estaba poniendo justo en la mano la DB Tengo un saco Hay un compuesto fuera, ¿eh? Enfrente Me ha dado Estoy entrando yo Vale Abierto, puerta abajo Tengo tu pipa Cubre con la DB Va a entrar, ¿eh? La pillo, la pillo No tengo cartucho, bro Toma Vistete, toma una jeringa Cúrate Entra, bro Entra, entra, entra Nos viene gente con semi Vale, vale Tú tranquilo Quédate ahí Y si me entra, lo mata Le mete un cartuchazo Ponte la DB, hermano Ha puesto puertas de chapa Fuerto Tengo uno con semi fuera Ahora salía uno enfrente con semi No te tires, ¿eh? Vale Estoy recargando, bro La chetopeta no tiene balas, ¿no? No lo sé, bro No lo sé No me he metido, por No tiene, ¿no? A una puerta está, bro Tengo azufre y todo quemado Y aquí arriba me está Que aparezca y salí, bro En plan, y entra Uno con DB me venía Vale ¿Has pillado la DB? No, lo he matado justo afuera, hermano Cuidado que está con la del semi Me ha cosido, bro ¿Tienes cura? Yo le he dado dos, sí, toma Penda, quiero Es que no está Si se fueran, bro Házame una puerta chapa, GG Estos son los vecinos del horno, ¿eh? Los que nos están viniendo Que viven justo al lado Dios, con puestazo La han metido aún aquí, ¿eh? Se ha quedado la escopeta ahí, ¿eh? Hay una pedo en el suelo, bro Sí Algo he llevado a partir Entra, ¿eh? Estoy recargando, bro Entra Muerto con DB Lootea la pedo, si puedes Creo que ese ha ido el del semi ¿Ah, la pillo yo? ¿Se va para atrás? Pilla el jazzy, ese y tú Este llevaba a DB ¿La has pillado? Sí Vale, creo que acabo de exponer, tío, fuera Bro, tío, si te pudiera hacer cuatro satches, el Guille Otro, ¿eh? Un DB este Con compuesto también Que tiene en el suelo He escuchado otro por fuera Sí, hay otra DB fuera, bro ¿Ha visto cómo tienen que entrar, bro? Ya va, ¿eh? Voy a salir, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh, bro? Bro, ¿y si te tiro toda la arma y te va vacía? Yo llevo compo, un puñal de arma Pilla este cuerpo, pilla este cuerpo Está abriendo, está abriendo, bro Tiene dos puertas de chapa ¡Bro! No me creo Le he echado a DB Me ha cerrado muerto Tiene dos de chapa, bro No, no tiene una Estaba ahí el armario Lootea Lootea y vete Espérate Espérate ¿Qué cuerpo? Este Viene alguien, ¿eh? Sí, va a entrar Creo que todos muertos, ¿eh? Bro, no, pilla lo que hay aquí, bro Porque no me entran más hot Vale, vete, vete, vete Tú lo más bueno y vete Estamos solos ya No, no, you fuck Vale, mi hermano Yo no sé Que yo no sé dónde sacan tantas DB, bro Te vas a hacer saschen, ¿no? ¿Qué me da para hacer? Sí Tengo aquí con visión nocturna Vale, voy a morir Me han matado, guille Me han matado Estoy haciendo pólvora a ti Justo estaba poniéndolo del mapa A ti que me ha matado Me voy con DB Allí a acampar contigo, bro ¿Qué me ha matado, bro? What the fuck? What the fuck Qué mocha me ha pegado, bro A saber de dónde viene ese pavo, bro Me ha aparecido a la izquierda Y ni lo veo Ahí vienen los pesados Los otros también No son pesados, bro Y tío, eso encima de todo Todo el rato Sí, tío No son pesados Ya está aquí A ver, voy a ir para allá con DB, bro Vale, me ajusto Lo tengo una pistola semi del suelo Y me matan por la espalda de un semi Hola, primicos Ya estamos a punto de llegar A los 30.000 suscriptores Todavía falta un poco Pero si todavía no estás suscrito Suscríbete ahora Es el momento Chavales, muchas gracias Por todo el apoyo que me estáis dando No olvidéis de dejar siempre un like Que eso apoya muchísimo el canal Y dejarme qué os parecen los vídeos Nada más que deciros Disfrutad del vídeo Pues nos falta 100 putos de scrap para la tier 3 Voy a hacer dos viajes al militar ese, ¿sabes? Eso voy a hacer Porque se me da igual Pobre tieso Pero los otros El del tonso Como lo localizo Lo peto Y los pesados estos de la divita Me los voy a petar Uno muerto aquí Bro, ¿podría encender el horno grande? Estaba en lo puesto antes Ya ir a acercarme, ¿verdad? Pues rellena Que voy a sacar moto pico Saca la moto sierra, bro Creo que llevo casi Más de medio inventario De mena Vamos a picar Mierda Vamos a picar Empezamos la casa Deberíamos Y con lo que vamos sacando Vamos reideando A todos los tontos A esto Bro Una casa horna aquí doble ¿Quién trae eso? Para reidear No, no Pero que está reide Está en decay Hay que petarle Una puerta a madera Y el armario es nuestro Tenemos mesa de Petro, ¿no? Mesa de Petro Una tarjeta azul Vamos a colocar la mesa de Petro Bro Y cuando se la haga Vamos a ir con buzo Venga Dios, qué lagazo Daba esto, ¿no? Yes Vaya, cheto Petas, puertas No sé, hermano Me cago en Bro 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 Te hay que rellearlo, ¿eh? Pues te estoy avisando, bro Y no me haces caso Tenemos pólvora hecha Para la puerta esa Sí, 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 sí Vamos a explosiva Voy a darle, ¿vale? Dale, pero no veo nada No llevo linterna, tío Ocho de carne ¿Quieres carne? ¿No llevarás algo de madera? No, tío Tendrá otra puerta, bro Uh Uff Uff Uff, este tío ha hecho Petro, ¿eh? Nah, no tiene mucho Voy a romper armario Vale No tiene mucho A ver en el armario El armario tiene dos líneas de piedra Bueno Cuatro compo, Guille Cuatro compo, veinticinco cuerdas Míralo si quieres y llénate No, llénate, llénate No problem Me pillas primero la tier La chetopeta Esto lo voy a tirar Me llevo esta caja Cuatro compos Esto lo tiro Balas de semi Tres barriles de petro Tarjeta verde Este lo dejo Y, bro, el armario es para ti Y lo que es la caja, entra ¿Entra, entra? Si, si, entra Si no ha venido nadie, ya Ahora vendrán y seguro Cuando nos estemos yendo con las cosas El armario Patata Hermano, para ya de matarme, tío Mira un cojo, tío Ya verás, te aguantarás Te lo juro que te aguantarás No refaunes, bro Espérate Te quito los cartuchos No me vayas a matar, eh Que le pongo cartuchos Cartuchos te da yo a ti, cartuchos Amigo mío, casi sin querer, amigo mío No, no, le quito los cartuchos Así sin querer, amigo mío No me mates Casi sin querer, bro Bro Pon los códigos de la Petro, anda ¿Dónde has puesto la mesa? Ahí la entrada Ya salí a pillar madera ¿Y la motosierra, amigo mío? Aquí en la caja de fuera Amigo mío, eres un rencoroso De mierda, tío No, no Si te hayan a tu la base de minas Tú no te preocupes Te he pedido perdón, bro No puedes, eh No puedes así el rencor, Soquí Te he pedido perdón Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico En el próximo vídeo